¡Bienvenidos a Fajardo! ¡Tu destino favorito! ¡Saludos mochileros y bienvenidos de nuevo a otro chinchorreo! Hoy la mochilera se dio una escapada para el este de PR, a la ciudad de los Cariduros, al pueblo de Fajardo. En el caso de Mariluli, ella está saliendo del área metro, específicamente del pueblo de Guaynabo. Así que toca pasar por el túnel Minillas, para luego conectar con el expreso Valdoriotti de Castro, donde este te llevará a tomar la famosa Ruta 66, donde tocará pagar dos peajes en la ruta. Luego, esta te conectará con la 65 de Infantería, para luego ir directito hasta el pueblo Cariduro de Fajardo. Así que familia, vamos a ver con qué viene la mochilera en este video del pueblo de Fajardo. ¡Que comience el chinchorreo! Fajardo fue fundado como poblado en el año de 1760 por el gobernador español Bravo de Rivera. Sin embargo, se cree que un señor llamado Guoso Calderón fue el gobernante fundador de este pueblo. El origen de su nombre proviene del apellido de uno de los primeros colonos de la región, quien explotó los yacimientos de oro, de los cuales era muy rico un río llamado el río Fajardo. El 19 de octubre del año de 1812, se instala el primer consejo municipal que guiaría el futuro de Fajardo. Y este pueblo se basaba en el comercio portuario, el cultivo de caña de azúcar y la ganadería, y tuvo su primera escuela para el año de 1882. A Fajardo se le conoce como la ciudad del sol naciente, la meca turística del este, la metrópolis del este, o le puedes decir, la ciudad de los cariduros. Y el gentilicio de este pueblo es Fajardeños. Su ubicación geográfica está situada en la región este de la isla de Puerto Rico, bordeado por el océano atlántico, al norte del pueblo de Ceiba y al este del pueblo de Luquillo. Según el censo del año 2020, el municipio de Fajardo, este tiene una población aproximada de más de 36 mil fajardeños. Y actualmente, Fajardo es una ciudad muy viva con mucho para ofrecer. Su gran actividad comercial y su gran turismo es uno de sus grandes motores para hacer del municipio de Fajardo uno autónomo. Así que, mochileros, seguiremos con el contexto de esta bella ciudad más adelante. Por ahora, seguimos con la mochilera. Bueno, amigos, y desde aquí, desde la plaza de recreo de Fajardo, lo que normalmente encontramos alrededor de una plaza pública, ¿verdad?, donde se encuentran las principales oficinas de gobierno, las iglesias, negocios. Aquí tenemos la legislatura municipal, tenemos almacenes, todo esto es almacén del gobierno. Tenemos oficinas de asuntos federales. Ahí tenemos la alcaldía, hermoso arco, aquí anexo a la alcaldía. Y entonces, aquí tenemos la plaza de recreo de Fajardo, que es enorme. Esta plaza es bien grande. He tenido la oportunidad de estar aquí en varias ocasiones, en diferentes actividades. En época de Navidad, se adorna muy bonito. El municipio de Fajardo lo adorna muy bonito. También alrededor de la plaza podemos encontrar este tipo de individuos. ¡Ay, Dios mío! Que ha invadido los campos de Puerto Rico. Una iguana. Sí, es triste porque el pobrecito ya no tiene dónde dormir. Me encanta venir a una plaza y ver estos grandes árboles. También muy cerquita de la alcaldía. Tenemos el cuartel de la policía estatal. Un detalle interesante que me fijé ahora. Los bancos de aquí contienen el escudo de Fajardo. La bandera de Fajardo tiene los colores azul, blanco y rojo junto con su escudo en el centro. Mírenla ahí ondeando. Y esta es la Escuela Municipal de Bellas Artes de aquí de Fajardo. Anteriormente fue la escuela graduada Eugenio Brack. Así que esos que son de Fajardo que estudiaron aquí, que se criaron aquí. Déjenlo en los comentarios si usted estudió en esta escuela. Donde actualmente es la Escuela Municipal de Bellas Artes. Dice aquí que esta es la Plaza del Mercado. Tienen tres puestos de frutas. Bueno, pues miren, aquí tienen guineo verde, guineo maduro, papaya. También tienen batata, malanga, yuca, yautía. Marallina, tres minutos. Mira, tres minutos. ¿Cómo se llama eso? Maralla. Maralla. ¿Y qué es eso? Es una yautillita blanca blandita con bacalao, no tiene precio. ¡Oh! Pues mira, no sabía que se la llamaba así. Eso en tres minutos, porque la blanda es rapidito. O sea, que se hierve bien, se desespalvíla ahí. Esa es lo mejor. Vean acá, ¿y eso ya me lo puedo llevar para New Jersey? Bueno. Bondado, ¿verdad? Bondadito. Bondadito me puedo llevar. Sí. También tienen cebollita, pimientito de cocinar, pimientito morrón, china. Nosotros decimos china, pero son naranjas. Sí, china, china. Los ajisitos son del país, ¿verdad? Esos ajisitos dulces. Sí, sí. Miren eso. Qué lindo. Va a ser un sofrito. Esto es ñame. Ñame del blanco. Ñame blanco. Y papaya. Y tienes coco frío, ¿verdad? Tienes coco frío. Sí, la nevera. Anda, eso sí, yo me voy a dar un coquito frío. Eso sí. Mira, el hombre me va a sacar un coquito de la nevera. Mira, me voy a colar para acá, mira. Un coquito frito. Un coquito frito. No, no, no. No lo sé, Rick. Un coquito frito. Un coquito, mírame a mí. Un coquito frío, mira. Mira cómo el hombre lo monta ahí. Lo rompe. Una agüita de coco fría. Aquí en la plaza del mercado de Fajardo. Esto es provisional aquí. Ah, este es provisional. Sí, pero son de la plaza. Son de la plaza. Están remodelando la plaza. Ah, es que están remodelando. Ah, ah, yo. En 17 vamos a estar allá. Inaboración. Ah, pues miren. Provisionalmente están aquí porque le están remodelando el edificio. Donde ellos se van a mudar, se van a mudar pronto. Así que cuando usted venga a Fajardo la próxima vez, cerca de la alcaldía, cerca del terminal, por allí, ¿verdad? Pasada del multipiso. Eso es un multipiso. Un parking arriba del salón de actividad de la parte de abajo de la plaza del mercado. Vamos a darle a esta agüita de coco. Ah, con la calor que hace aquí. Y usted agarra este coquito. Esto es algo que usted tiene que hacer cuando venga a Puerto Rico. Tomarse un coco frío. Marallita y un coquito. Tres y seis. Nueve. Nueve dólares por estas frutitas que una me la tomé y la otra es para llevar. Por este otro lado tenemos la Biblioteca Electrónica Ricardo S. Velaval. Se distinguen los edificios municipales por el color azul. Las diferentes tonalidades de azul que hay aquí. Y alrededor de aquí del pueblo, pues, tienen sus negocios. Algunos ya están cerrados. Aquí hay pollería, financiera, todo tipo de negocio, ¿verdad? De ropa. Estas calles normalmente son un one way. Así que esta es la dirección. Y vamos a visitar la Oficina Municipal de Turismo a ver qué nos ofrecen aquí la información sobre Fajardo. Y la Oficina de Turismo queda frente con frente de la Catedral. Muy bonita la entrada de la Oficina. Aquí está todo lo que podemos hacer aquí en Fajardo. En Puerto Rico, en cada plaza hay una iglesia. Y en este caso, esta es la Catedral Santiago Apóstol. Fundada en el año de 1766, sin embargo, la iglesia fue terminada diez años después en el año de 1776. Y el patrono de este pueblo es Santiago Apóstol. Casualmente, Marilú y yo vivimos algunos años en este pueblo. Y tuvimos la oportunidad de tocar en las misas en esta Catedral como Ministerio Musical. Y créanme, mochileros, vivimos muy agradecidos de ello. También en esta plaza encontramos un monumento a un cariduro que se llamó Antonio R. Barceló Martínez. Abogado, político, legislador, hombre de Estado, presidió el Partido Unión, la Alianza Puerto Riqueña y el Partido Liberal. Pero además de todo eso, mochileros, este señor fue el primer presidente del Senado de la isla de Puerto Rico. Hablándote de la bandera de Fajardo, es de tipo rectangular tricolor compuesta de tres franjas. La franja en la parte superior, roja, simboliza el color de la bordura del escudo. La franja blanca simboliza el color de las piezas principales que aparecen en Blasón y su corona o torre. La franja azul simboliza el color del cielo y el mar de Fajardo. Y al centro, el escudo oficial de la villa en sus colores naturales. Y por supuesto que también Fajardo tiene un escudo de armas en forma rectangular pero con la parte inferior redondeada. Y una corona o torre grabada con frescos de tres piezas. Está sostenido por dos delfines y tiene un adorno debajo de la base con la inscripción grabada que dice Santiago de Fajardo. Los simbolismos de este escudo son algo muy parecidos al de su bandera. El municipio de Fajardo está dividido geográficamente en nueve barrios. Y aquí lo mismo encuentras bellas playas, ríos espectaculares, campos preciosos y una excelente gastronomía que ni pa' qué te cuento. También hay algunos hoteles pero sobre todo su bella gente mochileros. Altamente recomendado venir a Fajardo. Así que basta ya de la chachara y del contexto y veamos qué más nos trae la mochilera. Mochileros, si nuestros videos te gustan, una manera de demostrarnos tu aprecio es compartiendo este contenido a familiares y amigos. Y sobre todo suscribiéndote, pegándole a la campanita pa' que te enteres de todo lo nuevo de nuestro canal. Porque después de todo, suscribirte es gratis. Que continúe la bulla. Aquí en Fajardo hay un espectacular charco. Se le llama las tinajas, también se le llama charco frío. Entonces, esta es el área más difícil, ¿verdad? Que es cuando ya usted está bajando por el área de piedras. Oye, la caminata realmente la hice como unos 15 minutos o menos. Y esto está lleno. ¡Wow! Esto está bien lleno de turistas aquí. Como ven, está un poquito difícil. Y hay mucho, mucho turistas. Así que si quieren disfrutar de esto, no ven en un fin de semana. Ni en verano, porque esto está bien lleno. Y miren la fila. Aquí hacen de todo. Así que yo creo que yo voy para el agua, mi gente. Mi gente, esta agua está bien buena. Bien refrescante. Tienen que venir aquí a las tinajas. Me tiré aquí en la bandera, en las tinajas. Y también hay otros puntos que la gente se tira. Locales y turistas, expulsiones. Gente, ¿verdad? Que viene, se lanza. Y toda esta gente, miren esto. Miren esto. Todo esto está lleno, 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 lleno. ¡Lleno! No hay paso en esta charca. Ese río sigue por ahí para abajo. Pero obviamente el charco, el mejor charco es este que está acá. Así que cuando vengan, vengan a este charco de aquí. Bueno, y después de haber disfrutado un charco un rato, aquí en el charco las tinajas, nos toca regresar. Bueno, mochileros. Antes de Mariluli arrancar, quiso saludar a los dueños de esta finca, la cual la gente utiliza para llegar al río. Ya que Mariluli los conoce. Y ellos son Doña Blanchi y Don Basilio. Así que mochileros, veamos por tan solo un momento cómo es que viven estos boricuas en este campo del este de Puerto Rico. Oye, mira, pues aquí estamos con Doña Blanchi, que es una de las dueñas aquí con su esposo Don Basilio. Y me cuentas que llevas cuántos años aquí? Cuarenta. Cuarenta años. ¿Y desde hace cuánto usted está recibiendo turistas y gente que viene así para el charco? Quizás como quince años, por ahí. Sí, porque vinimos aquí a vivir. ¿Ve? Ahora es otro mundo, ¿eh? Pero como la gente entraba a romper. Los de aquí, los de nosotros, tristes por demás, subían por el río. Y cuando salían de los baños, pues veían, por eso el camino estaba limpio. Exacto. Hasta allá arriba subían los carros. Estaba limpio todo, 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 todo. Pues ellos seguían por ahí. Cuando llegaban acá, pues se encontraron con el portón. Y entonces a romper portones, a echarte bendiciones. Los extranjeros no traen nada en la mano. Pues ellos lo que llevan es las cámaras. Pero tristemente lo de nosotros. Mi esposo no lo deja entrar aquí con nevera ni jibachi, porque entonces disfrutan. Eso se queda allá arriba. Exacto. ¿Y quién va a ir para allá a recoger eso? ¡Joni! ¡Mire! Y así en los boricuas. ¡Ay! Aquí, doña Blanche, me ha invitado a comer. Miren, miren su cocina. Miren, usted cocina con esta vista. ¿Y quién le dan ganas de irse de este campo? Los grupos de excursiones, ustedes tienen los contactos y ustedes pues los reciben. Sí, sí. Diferentes excursiones que vienen. Sí. ¿El costo por auto cuánto es? 10 dólares. ¿10 dólares? ¿Y entonces? Y dos por las personas. ¿Y dos dólares por persona? Sí, porque ellos se lavan, usan el baño. Ah, ok. Hacían aquí. Y escuchen esos gallos. Ese es el cantar de los gallos. Oye, y veo una gallina echada allí. Echada allí. Huevos orgánicos, miren. Sí. Esta localización es Fajardo, ¿verdad que sí? No, Ceiba. Ceiba. Nos divide el río. Ah, ok. Si tú cruzas de aquí para allá el río, estás en Fajardo. Ok. Y si lo cruzas para acá, estás en Ceiba. A quién le dan ganas de irse de este campo, miren, sentarse aquí en este balcón. Miren. ¿Pero es de gallina? No. Miren esto. Miren esto, con esta lluvia y esta vista. Ave María. Miren, aquí hay de todo tipo de plantas. Miren aquí, la yerba buena aquí. La menta tiene aquí. Miren para allá. Aquí se tiró el aguacerito con el calor. Pero vamos a, vamos a recibirle los alimentos bendecidos que tiene Blanche. Mi amiga doña Blanche me ha dado un arrocito con carne guisada y habichuelita. Una cosa espectacular con ajícitos de aquí del patio. Sí, eso no tiene ni cubitos, no, ni sazón goya. Mírenlo aquí, mírenlo aquí, los avisitos ahí, mírenlo. Por más que hablen de Puerto Rico, Puerto Rico es único. Es único. El que va a tu casa, tú con hambre no se va. Y así nos criaron. Basilio, ¿cómo ha estado el día hoy? Bueno, el día siempre está atareado, pero estamos vivos. Mira, doña Blanche me ha dado comida de esas ricas. Que venga aquí, come, tú lo sabes. Eso es así. Con sus órdenes siempre. Y mire, ¿qué tú le dices a esa gente que venga para acá que quiera venir a tu finca? La realidad es que viene tanta gente ya que a veces yo tengo que limitarlo y me da tristeza. Pero viene antes de todos los países, de Nepal, Bután, Irlanda, Indonesia, Grecia, la Filipina, República, Checa, Noruega, India, China, Sudamérica, Norteamérica. Dime un país del planeta. No fuera del norte no, porque estamos en guerra con ellos. ¿Qué dijo? Esto es el Yunque, el Pico del Este. Es nuestra propiedad. Es privado, no es del gobierno federal. El gobierno federal, para entrar por aquí, nos pide permiso. Ellos vienen a medir que la propiedad de ellos está después de la chorrera. O sea, que esto es parte del bosque del Yunque. Este es el Yunque, empieza en mi portón. Este es el Pico del Este. Es el lugar que más ha llovido en la tierra. 250 pulgadas de agua en un año. No ha caído en ningún lugar de la tierra. Ese ha caído aquí en mi finca y tiene un récord Guinness. 80 años yo tengo. Ella tiene 81 meses. No, pero ella parece de 15. Tú la cuidas bien. Digo, tú te ves bien también. Tú te ves bien. Está en shape ahí, flaquito y muy... Ya me imagino que sabes varios idiomas de tanta gente que llega. Yo hablo siete idiomas. ¿Siete? Yo hablo inglés, dominicano, cubano, latino, brindiano. ¡Que alguien me explique! ¡Woo! ¿Sabías que Fajardo es la cuna de muchas personalidades dentro y fuera de Puerto Rico? La doctora Antonia Coelho Novello. Fajardeña. Exjirujana general en Estados Unidos. Excomisionada de Salud del Estado de Nueva York. Y forma parte del libro 100 Mujeres Americanas que Cambiaron el Mundo. Pedro Rosanales. Fajardeño. Periodista y veterano militar nacido en Fajardo. Sirvió como paracaidista en el ejército. Y fue oficial de relaciones públicas de la Guardia Nacional. Lleva sobre 40 años en el Canal 4. Y ha ganado sobre 100 premios periodísticos. Por su cobertura de noticias locales e internacionales. ¡Oígame! ¿Y quién no conoce a Angelique Burgos? La burbu. También caridura de Fajardo. Presentadora de radio, televisión y empresaria. Desarrollándose con su propia marca. Ganándose el cariño del público. Convirtiéndose en una de las figuras femeninas más influyentes de todo Puerto Rico. Ladies and gentlemen. From Fajardo Puerto Rico. John John Molina. John John Molina. Fajardeño. Un boxeador que fue campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo. De la Federación Internacional de Boxeo. Y del Consejo Internacional de Boxeo. El gran baloncelista Carlos Arroyo Bermúdez. Fajardeño. Ex armador y capitán de la Selección Nacional de Puerto Rico. También fue ex armador del Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico. En la FIBA y en la NBA. ¡Oígame! Y esto solo es un puñado de tantas y tantas personalidades que tiene este pueblo. Sin embargo, este video tiene que continuar. Así que, seguimos con la mochilera. Curiosidades del pueblo de aquí de Fajardo. Miren este árbol. Literalmente, está abierto en el medio para que pasen los cables. Miren qué cosa más brutal. Una tradición bien marcada es la de juegos de la lotería. Aquí en Puerto Rico, como pueden ver aquí, frente a una farmacia, la gente viene a chequear con su vendedor de lotería y coger sus números. Una curiosidad de aquí de Puerto Rico es que la gasolina se vende por litros. Así que, en estos momentos, la gasolina aquí en Puerto Rico está a 87 centavos el litro. Y otro detalle es que cuando usted esté echando gasolina aquí en Puerto Rico, las bombas no tienen para pagar en la máquina. Usted tiene que, en la mayoría de los puestos de gasolina, usted tiene que llegar hasta la tiendita, el puesto adentro y pagar en efectivo tarjeta. Y usted mismo, pues tiene que bombearse su gasolina. A diferencia de algunos países que hay gente que le dispensa la gasolina, o como en el estado de New Jersey, que es ley que haya una persona que dispense la gasolina para usted, porque está prohibido, ¿verdad?, que la persona se baje del auto y le dispense la gasolina. Acá en Puerto Rico, pues, usted lo hace. Y para aquellos que nos siguen de otros países, las tablillas de los automóviles y de los carros, como le decimos en Puerto Rico, constan de tres letras y tres números, y usualmente están adornadas con algún diseño alegórico a Puerto Rico, en este caso, la garita. También dice la palabra Puerto Rico e Isla del Encanto. Bueno, y para aquellos que no sepan cómo es un árbol de mango o de mango, como se le dice aquí en Puerto Rico, miren qué espectáculo. Miren esto. Literalmente lo puedo coger con la mano, pero como está verde lo vamos a dejar ahí quietecito, porque miren, este árbol está, como decimos en buen boricá, preñado. Miren eso. Miren, ese está madurito. Miren lo bajito que están estos mangos del piso, miren. Literalmente a la mano. Este árbol está lleno de mangoes. Qué rico. Oye, como Mariluli es así, le gusta Chinchón Real. Encontré uno maduro en el piso. Acabado de caer porque se nota por la mancha. Así que nos llevamos un mango de las calles en Puerto Rico. Bueno, y desde aquí, desde Fajardo, nos vamos a comer una arepa de catrucho con una piña colada. Estamos al lado de Puerto Chico y con esta vista espectacular. Y aquí tenemos dos marinas aquí al lado. Tenemos aquí un restaurante. Este es el restaurante de Cayo. También tenemos otros negocios acá. que la gente a la orilla del mar disfruta. Entonces, aquí yo estoy tomándome una rica piña colada. Estamos esperando una arepita con carrucho que tanto ganas le tengo. Ay, gracias. Mírala, aquí llegó. ¡Chinchón Real! Llegó aquí la arepita con carrucho. Vamos a darle una arepita, miren. Bien. Bien. Y para adentro. Delicioso del mar. Aquí en la pescadería Don Candy me comí una arepa rellena de carrucho y una sabrosa piña colada por $21,40. Oye, y aquí en el chinchorro de Alley está bien curioso. Chequense esto. Tienen dólares por todo el negocio. ¿Qué ofertón? Miren esto. Y usted le pone su nombre. Usted tome un billete de uno y lo coloca donde encuentre un espacio. Hasta la nevera de las cervezas tiene... Está forrada, miren. ¡Que alguien me explique! Está forrado, forrado completamente de dólares. Y miren esto. Y usted sigue por aquí. Aquí tenemos el baño. Aquí tenemos otra esquina. Y cuando usted sale por esta puerta, miren. Miren lo que se encuentra. Miren esto. Y aquí felizmente se da su piña colada y este chinchorro en Puerto Rico. No sé si lo logran ver, pero miren esos clases de pescados que hay ahí. Miren eso. Parece que tienen aletas de tiburón. ¿Qué? Pero no son tiburones. Aquí desde el chinchorro de Jota. Me estaba comentando el dueño que está abierto... Estoy grabando para acá. No lo sabemos, pero ya añaste el live. Pero no importa, no es live. No sé qué dijo, pero miente. Pero está bien porque mira, ustedes quieren ver. Están los culpables. Mira, ahí están. Para el chinchorro de 2.0. Esta gente me interrumpió. Yo soy boricua con la mancha de plátano, el acento. Todavía me dicen. Nena, ¿hace cuánto tú llegaste? Yo soy boricua para que tú lo sepas. Bueno, mi gente, aquí desde el chinchorro de Jota. Aquí cogiendo este frasquito marino, mira. Agua salada, agua con salitre para esas vías respiratorias. Estén ready. Ella no está acostumbrada a eso. Y entonces, la piña colada, cargadita, y está de show. De verdad. Ahorita, ya mismo me doy la medallita porque yo no puedo salir de Puerto Rico si darme una medalla. Ok. Tienen una terraza donde usted puede escuchar música, sentarse, darse su traguito, mirar el atardecer, ver las olas del mar y disfrutar. Aquí, mira, al ladito de la orilla. No es playa, pero por lo menos escucha las olas, que es lo importante. Y tiene esa vista espectacular de los botes de Puerto Chico, de los condominios de Dos Marinas y del restaurante El Cayo. Allá es más fino. Allá, si usted quiere algo más de caché, es un chinchorro fino. ¿Este chinchorro? Este chinchorro es un chinchorro boricua. El chinchorro de Jota. Mira, y aquí desde el chinchorro de Jota, me he encontrado un vecino del chinchorreo. ¿Qué tú le puedes contar a toda esa gente de la diáspora y todos esos boricuas que hacen muchos años que no vienen? Y al que no es boricua, que le encanta janguear, chinchorrear por ahí, ¿qué tú le tienes que decir? Ahí está Palomino, ahí al lado, se ve cómodo, la marina, se puede dar 15 palos si quiere, y está cómodo aquí, con la brisita en la cara y todo chino. Que tiene que venir. Y ve acá, ¿qué tú dices a esa gente boricua que no sabe lo que es chinchorro? No saben lo que se pierden, porque beber por el día es mejor que beber por la noche. ¡Anda! Así que mire, así somos los boricuas, jangueamos, no importa la hora, y si es de día, como dice el chico, mejor. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo. Gustavo, así, Gustavo, desde aquí, desde Fajalos, desde la terraza del chinchorro de Jota. Chinchorreando, de verdad, porque ser boricua es una aventura. ¡Aplausos, por favor! Aquí me he encontrado a estas dos chicas, una vive, es de New Jersey, otra es de Philadelphia, ahora mismo viven en Tampa y están aquí de vacaciones en Puerto Rico, y las encuentro tomando nada más y nada menos, que miren. Medalla, miren. Miren ellas dos aquí, tomando medalla. Les voy a preguntar, ¿por qué ratón ellas toman medalla? Sí. Es muy delicioso. Si tú no quieres estar acostumbrada, medalla es su bebé de choice. ustedes ven ustedes quieren que venir a puerto rico y tomarse una medalla eso es la cerveza de puerto rico mira y aquí esta chica están fascinadas con la medalla fascinada con esta vista tan espectacular miren las actividades chicas gracias chicas bueno y aquí en el chinchorro de jota yo me encontrado un bonche de chica mira jovencita de 25 bien chévere y ellas están aquí celebrando algo bien especial y de una manera que solamente los boricuas celebramos la vida así que te voy a poner por aquí a una chica que me va a explicar por qué ellas todas están vestidas de rojo y qué es lo que ella está memorando celebrando buenas tardes nosotros estamos aquí este grupo celebrando la vida de nuestra amiga alicia acaba de fallecer y en el día de hoy se están celebrando su memorial en eeuu con sus cenizas y todas las personas en nueva york están celebrando su vida vestidos de rojo por cierto y nosotras sus amigas de aquí de puerto rico pues decidimos unirnos a esa celebración de vida que se está celebrando en nueva york y este lugar era uno de sus lugares preferidos cuando ya visitaba puerto rico y pues qué mejor que complacerla ella no está físicamente pero en su espíritu su alma nos acompaña a todas nosotras así que viva alicia un dato que algunos no saben mochileros es que el pueblo de fajardo es el pueblo con más marinas en todo puerto rico y acá se las dejo en pantalla para que las cheques y si de casualidad nos faltó una no no los deja saber en los comentarios fajardo es la casa del hotel más grande de todo puerto rico y uno de los más grandes en el caribe y estamos hablando del hotel conquistador resort este hotel tiene su campo de golf distintas áreas de alojamiento tiene varias piscinas y hasta puedes encontrar un parque acuático y por si fuera poco estos manes tienen su propia marina en donde podrás agarrar un ferry y llegarle a su isla privada palomino una isla paradisíaca que está a otros niveles mochileros y dicho sea de paso en un momento de mi vida tuve la oportunidad de trabajar aquí en esa cúpula que ves allí que en un pasado era el casino y si fui dealer de este casino con licencia para quitar dinero por algunos 15 años fajardo tiene varias playas te recomendamos por ejemplo el balneario seven seas que es una de las playas más visitadas de este pueblo ahora mochileros si deseas estar más apartado del bullicio y deseas conectar con la pachamama puedes encontrar playa color a una playa aislada después de una caminata de algunos 25 minutos desde el balneario seven seas oígame y no se nos puede quedar la playa de icacos en donde la mochilera nos hizo un vídeo con un bonche grandísimo de gente y nos explica al dedillo cómo llegarle allí ya que es un pequeño islote pegadito a las costas de fajardo te dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo para que le eches un ojito también en fajardo encontrarás la reserva natural llamada las cabezas de san juan una reserva natural administrada por el fideicomiso de conservación de pr es una reserva ecológica extremadamente importante en un área relativamente pequeña donde la diversidad de la naturaleza mochilero es increíble aquí verás una laguna bioluminiscente manglares arrecifes de coral playas arenosas y rocosas en fin muchos ecosistemas en un solo lugar así que mochileros fajardo tiene muchísimo que ofrecer y créanme necesitaría más que unas horas para que puedas explorar y descubrir este bello pueblo para poder permitirte crear memorias y llevarte contigo un pedacito de fajardo definitivamente chinchorreo 2.0 tiene un reincheck para volver a la tierra de los cariduros bueno amigos y hasta aquí ha llegado el día aquí en el hermoso pueblo de fajardo sabemos que se nos quedaron muchos sitios en fajardo porque por por visitar y todos los que vienen porque creo que vamos a tener otro chinchorreo por ahí espero que hayas disfrutado el chinchorreo no me quiero ir sin antes invitarte a suscribirte a darle a la campanita y sobre todo dejarnos un comentario o una manita arriba si te están gustando todos nuestros vídeos no olvides compartirlo para que otros se aprovechen de todos estos espectacular vídeos miren específicamente este desde aquí desde el pueblo de fajardo y por si no me conoces mi nombre es mariluli y esto es chinchorreo 2.0 hasta el próximo chinchorreo y